hola cómo están bienvenidos de nuevo una vez más al canal y para mí es un gusto compartir con ustedes estos vídeos y así como también que se suscriban que les dé like que los comenten que los compartan saben que siempre eso se los voy a decir que me motiva bastante y bueno este vídeo lo hice pensando en todas aquellas personas que sacan a relucir su soberbia cuando en una discusión cuando en una ruptura se ve afectado su orgullo y es cuando sacan el cobre lo que realmente son entonces pues hay que defenderlo a como del lugar no van a dar nunca su brazo a torcer y es cuando viene esa reacción de darle al otro en donde más le duele qué feo que haya personas así no pero es tan común y me he topado con tantas personas así voy a platicar acerca de esto en este vídeo y bueno así que acompáñenme como les decía en el intro hay gente muy orgullosa existe gente donde la soberbia no la puede dejar a un lado a pesar de que haya discusiones y se arreglen los malos entendidos aún así ninguno de los dos quiere acceder a pedir disculpas y es cuando la persona piensa que si lo va a pedir cree que se va a humillar cree que va a rogar y es por eso que al final las relaciones terminan por quebrarse y por no funcionar no hay como pedir una disculpa de corazón no te humillas no te haces menos sino al contrario creo que pedir una disculpa pedir un perdón de corazón eso te hace elevar eso te hace ser mejor persona eso te hace con mayor calidad humana ahí es donde tienes que poner a prueba tus valores y tus principios no importando si el otro no quiere disculparse eso créanme que al final una disculpa es la que va a trascender no una persona que se porta mal que no sabe disculparse porque gente grosera gente orgullosa y gente patana hay a la vuelta de la esquina eso no va a trascender aparentemente quedó como la que fuerte que no le hicieron daño y que no se va a dejar vencer pero eso para mí no va a trascender cuando yo recuerde después a esa persona es voy a recordar eso ya estaba hasta me va a dar un mal sabor de boca no hay como pedir una disculpa de corazón de verdad háganlo eso aparte de como les comento les da una mayor calidad como personas se liberan de la culpa reconocen sus errores y se sienten tranquilos al final y si se tienen que ir con una disculpa que ustedes ofrezcan de corazón justificarla con eso va a ser suficiente esto de la gente orgullosa también les comentaba que he tenido un montón de experiencias de esto hay mucha gente que es así gente soberbia gente orgullosa gente que va a defender ese ego por así llamarlo no es más que demostrar la falta de educación y de valores que tienen en base a mis experiencias les puedo comentar cómo reconocer a una persona orgullosa por los siguientes aspectos que les voy a mencionar en primer lugar una persona orgullosa siempre va a tener el control de mando se van a hacer las cosas como él o ella quiere nunca va a aceptar alguna opinión diferente porque se encierra en su burbujita que piensa que nada más lo que él o ella piensa es lo correcto cuando no es así aquí también hay que abrirse a escuchar las opiniones de las personas a escuchar qué es lo que uno está haciendo mal para corregir y esto a manera de retroalimentación no de crítica ni de burla es por eso que no aceptan errores y nunca van a pedir una disculpa si acaso lo van a hacer pero de manera muy forzada lo van a hacer porque la otra persona dice pues pídeme una disculpa pero no es porque le nace de ellos mismos sino porque se lo están pidiendo ahí es cuando va a pedir una disculpa falsa pero también muchas veces esa disculpa va a estar justificada con algo que tú hiciste mal y esto lo hacen a manera de defensa porque a fin de cuentas su ego y su orgullo no les va a permitir ceder no hay como una persona humilde y una persona noble eso nunca se les debe de olvidar también otra cosa que detectado es que necesitan siempre la aprobación de lo que hacen o de lo que piensan nunca como les comentaba van a aceptar opiniones diferentes siempre ellos van a tener sus ideales bien puestos estén bien o estén mal pero siempre ellos van a tener la última palabra y nunca van a aceptar una verdad que se les diga la verdad no es para todos las personas no estamos preparadas para que nos digan la verdad siempre hemos estado acostumbrados a cuentear y que nos cuenten a que nos hablen bonito a que nos den la razón a que nos den el avión a decir que no pasa nada y en eso se va a quedar y cuando tú a alguien le digas la verdad créeme que lo va a tomar como una ofensa lo va a tomar como si lo estuvieras atacando como si lo estuvieras insultando pero ojo aquí el decir las verdades tampoco implica insultar ni ofrender hay que encontrar el modo de decirlo para que por lo menos el otro o la otra se dé cuenta en su soledad en su tiempo de reflexión que está haciendo mal realmente aunque pues la gente no cambia la gente cuando ya es mañosa ya lo es si te dicen que van a cambiar es muy difícil que lo hagan porque este tipo de personas ya tiene arraigada esa costumbre tal vez lo pueda pensar pero es muy difícil la verdad que vaya a cambiar y acceder la verdad por experiencia también se los digo que la gente no cambia puede evolucionar eso sí pero no va a cambiar y esto se deriva a que siempre van a tener la razón y te van a decir que tú estás mal que tú eres el de los errores que tú eres el que está actuando mal que tú eres el loco que tú eres la inmadura que tú eres el que necesita de apoyo urgente quien no ha pasado por este tipo de situaciones y me van a dar la razón de que discutir o ponerse al nivel de una persona soberbia y orgullosa no vas a lograr al final nada terminarás cediendo porque si tú eres noble eres dócil te vas a quedar tú con la culpa y muchas veces es que es el colmo vas a pedir y tú disculpas por algo que no hiciste eso es lo que le alimenta a ellos y pues exageran los problemas algo que no es problema algo que es un detalle que se puede platicar que pueden decir oye a mí me gustaría esto y esto me parece mal no no lo hacen así tratan de exagerar y verlo como un problema como algo complicado para generar el conflicto las personas soberbias las personas orgullosas muchas veces también son los que generan los conflictos y después de todo esto aquí mis recomendaciones que yo les doy para lidiar con gente así son muy sencillas y muy básicas no es cosa del otro mundo simplemente hay pocos detalles en los que tú puedes enfrentarte a una persona así uno de ellos es no darle la razón no porque tú quieras ceder tienes que aceptar cosas que no son si tú eres inteligente y sabes que estás haciendo bien que tú no tuviste la culpa no tienes por qué darle la razón a ella no tienes por qué ceder a esos caprichos de esta recomendación y esto más que nada es para relaciones de pareja es darse un tiempo cuánto no sé el tiempo que sea necesario en primera para quitar esos resentimientos que los dos tienen para sanar esas heridas pero sobre todo que hice bien pero que hice mal para poder yo modificar esos errores que cometí ya si la otra persona no se dio a la tarea de hacer lo mismo pues ya es su problema tú sí pusiste cartas en el asunto si es que te interesa y si la otra persona no pues qué haces ahí es momento justo de irte porque como les comentaba la gente no cambia siempre va a ser la misma o va a cambiar durante la reconciliación pero al final las cosas van a terminar igual o a veces hasta mucho peor y también otra recomendación que yo les doy es poner plazos poner límites sentarse a platicar con él tomarse el tiempo de platicar con ella y decirle sabes que pasa esto pasa esto pasa esto decir las cosas como son al grano y sin tanto rollo ya después de ahí se da ese plazo y si las cosas siguen igual no va a prosperar eso hay que saber poner límites es decir basta hasta aquí llegué y lo mejor de mí me esforcé creo que yo reconocí mis errores yo acepté que estaba mal te pedí una disculpa de corazón pero también todo llega a un límite tampoco puedes estar insistiendo porque eso ya pasa a ser un ruego y la gente se alimenta de eso desafortunadamente la gente le causa placer ver a la persona rogándole verla humillada verla a los pies del otro verla comiendo de su mano todos llegamos a un límite por mucho que quieras a alguien llega ese momento donde dices ya no para conclusión de todo esto deben de aprender a identificar a una persona orgullosa y soberbia deben de tener en cuenta que van a ser así siempre no van a llegar a prosperar llámese una relación de pareja de trabajo de familia de amigos cualquier tipo de relación la soberbia y el orgullo creo que son valores bastante negativos que tarde o temprano hacen que eso no funcione para nada aprendan a decir que no aprendan a poner límites y también aprendan a fomentar su autoestima eso también es muy importante primero va a estar su tranquilidad primero va a estar su orgullo y después va a estar el de los demás pocas personas se quedan en tu vida la gente la mayoría es pasajera la gente se va tú te desgastas por gente que el día de mañana te da una patada y te echa de su vida eso no se vale primero eres tú y sólo tú eso no lo olviden nunca eso siempre tenga lo en la mente siempre recuerden lo he llegado al final espero que les haya gustado este vídeo y como siempre se los digo tomen lo mejor de él y que les sirva que todo sea para mejorar yo los estoy viendo en otro vídeo próximamente mientras tanto les mando un abrazote y cuídense mucho bye